¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Por la chiquita, la boludita, siempre... Siempre te jugaba en contra. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Andá, andá pa' allá, Bobo. Andá pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Pero, bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no. Sufrimos demasiado injustamente. Ellos van a ver que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y, bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque después, viste, te sancionan. No podés ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto final de un Mundial. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte en los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizás no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y, bueno, después el árbitro lo mandó a la prórroga. No solo por los minutos, sino por todo el partido. Por la chiquita, la boludita. Siempre te jugaba en contra. Después el último fútbol donde viene el gol no era fútbol. Creo que no era fútbol, la verdad. No sé. Pero, bueno, mucho detalle que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar. Y te digo otra vez, Vangal vende que juega bien al fútbol y metió a pelotas.